¡Fuera! ¡Aquí sale el peor, la regla! ¡Impresionante deparo! ¡Sobervio! ¡Aquí está el desantropaero, mis señores! ¡Vaya monta! ¡Vaya espectáculo! ¡Lo escucho en aplauso, raza! ¡Es el cariño de usted, querida de mí! ¡El hombre! ¡El hombre se la lleva! ¡Es el cariño de usted, querida de mí! ¡Quítate la soga, quítate la soga, muchachos! ¡Quítale la soga del pecho! ¡Quítale la soga allí al jinete para que pueda hacer la bajada! ¡Eso, vagabundo! ¡Ahí están mis amigos! ¡Cruza la pierna con mucho cuidado, jinete! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hay peligro! ¡Aún hay peligro, muchachos! ¡Desenrándate! ¡Desenrándate, vagabundo! ¡Quítate la soga! ¡Hay que buscar la bajada, jinete! ¡Señoras y señores, qué bonita es la fiesta del jaripeo! ¡Donde usted vive en su máxima expresión! ¡El aplauso!